...la población crezca. Bueno, en su momento fuimos gestionando un montón de cosas y llegó la oportunidad, había una organización de escuelas nucleadas de la zona, de pedir una escuela secundaria a Canzause Pinto. Bueno, empezamos a hacer las gestiones correspondientes para la escuela secundaria, obviamente no teníamos edificio. Yo estaba haciendo un edificio con para la comuna y bueno, le cedí el espacio dentro del edificio de la comuna y cedimos obviamente espacio nosotros para trabajar. Y bueno, ahí funcionó durante seis años y bueno, se hicieron, se fueron haciendo los trámites correspondientes, las gestiones correspondientes y bueno, gracias al gobernador y a la decisión del gobernador de hacerse esta obra Canzause Pinto, bueno, hoy estamos disfrutando de este edificio nuevo. ¿Cómo funciona la escuela en este nuevo edificio y qué significa el día de hoy? La escuela funciona desde el 2 de marzo de este año cuando arrancó el ciclo lectivo y para nosotros es un paso importantísimo tener el edificio propio porque de esa manera se crean las condiciones materiales para poder dar la educación y calidad que queremos dar. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela? Aproximadamente 70, tenemos alumnos acá de San Benito, de la zona rural, de la primaria de Los Silitos vienen también, pero vienen y de Paraná y Colonia Avellaneda también. ¿No había una escuela cercana, secundaria? No, acá en la zona no había ninguna secundaria cerca, la más cercana es la de María Luisa, así que la creación en el 2014 cuando arranca esto fue un hito para el pueblo y ahora el edificio se suma a lo que pasó hace ocho años. ¿Qué significa para vos tener tu computadora? ¿Hoy tenías? Esperate, de mi hermana. Claro, y ahora tenés la tuya. Sí. ¿Está buena? Sí. ¿Contenta? Sí. ¿Qué significa para vos tener la compu? ¿Ya la abriste, ya estás probando? Sí, significa mucho, voy a poder hacer las cosas en la escuela, en el celular no podía hacer mucho, pero ahora sí voy a poder. ¿Tenías celu uno más? Sí. Y es difícil, ¿no? Hacer los trabajos prácticos y eso. Sí, un poco, porque tengo que fotocopiarlo, del celu no lo podía hacer, pero ahora voy a poder hacerlo de la computadora. Y ahora que abriste la compu, ¿va a ser más fácil? Sí. Y ahora voy a poder hacer las cosas en la escuela.